Gracias a todos por acompañarnos en el inicio. Ya empieza la cuenta atrás de la octava edición del telemaratón solidario Compartir Canarias. Bueno, aquí nos acompañan parte de las entidades, colectivos, organizaciones, ONG, que van a ser beneficiarias, van a ser las encargadas de repartir la generosidad del pueblo de las Islas Canarias a partir del próximo día 21. El viernes a partir de las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche celebraremos en esta plaza un evento, una fiesta, que tiene como objetivo principal compartir, que tiene como objetivo principal celebrar la fiesta y hacerlo a Navidad, y hacerlo de igual a igual, entendiendo que en esta fiesta, en esta Navidad, durante todo el año, en estas Islas, hay gente que está en una situación vulnerable, delicada, diferente a la nuestra, a la de muchos de nosotros, y es la hora, no de compartir, sino de estar con ellos. En cuanto a la ayuda, en esa reunión, las distintas ONGs nos pidieron, primero, ayuda, artículos de primera necesidad para niños de cero a seis años. Segundo, alimentos no perecederos. Tercero, nos solicitaron productos de aseo personal, productos de higiene y aseo personal. Cuarto, que tuviéramos muy en cuenta a la gente mayor, que está en centros especiales, lo que comúnmente llamamos como asilos, pero que nosotros llamamos centros especiales, de acogida para mayores. Y finalmente, regalos. Para que todos los niños tengan regalos, que sean nuevos, no bélicos y no sexistas. Simplemente me toca agradecer, agradecer a Mírame Televisión, agradecer a Manuel Artiles, agradecer a todo su equipo, el impulso un año más en Santa Cruz del telemaratón. Hay muchas formas de hacer las cosas. Hay actividades benéficas que se realizan a lo largo de todo el año y muchas de ellas coinciden con la Navidad. Y algunas de ellas pasan desapercibidas desde el punto de vista mediático, aunque tienen buenos resultados. Y luego hay otra manera de hacer las cosas, que es la que nos ofrece el telemaratón, que es hacer un gran evento, como decía Manolo, una gran fiesta, que nos ayude, por un lado, a visibilizar un problema, un problema que es real, que existe, el de la pobreza infantil, el de las personas sin recursos, el de las familias desfavorecidas. Y por otro lado, ayudar a resolverlo de manera alegre, con una fiesta, porque esto es lo que va a ocurrir el día 21 aquí. Vamos a tener una actividad benéfica, cuyo objetivo es ayudar a la gente, pero lo vamos a realizar de manera alegre, lo vamos a realizar animando la ciudad, lo vamos a realizar con la fuerza de todos los colectivos que están hoy aquí representados, algunos de carácter profesional, otros de carácter social, instituciones, prácticamente la mayoría de todas las concejalías del Ayuntamiento de Santa Cruz están implicadas de una o de otra manera en esta actividad. Y yo, ante todo esto, solo puedo decir gracias por elegir Santa Cruz, gracias por realizarlo en la capital. Queremos ser no solamente el corazón de Tenerife, sino queremos ser la fuerza de todos los corazones, de toda la isla que vamos a tener aquí el próximo día 21. Espero que todos participemos, va a ser un acto importantísimo dentro de nuestro calendario de actividades navideñas en Santa Cruz y espero que sobre todo tengamos un gran resultado en beneficio de todas esas personas y familias. Nada más, enhorabuena y aprovecho para desearles una feliz Navidad y una feliz fiesta a todos. El próximo día 21 se va a encontrar con una auténtica fiesta, con la felicidad que sorprende, que se produce cuando ves a otras personas estar del lado de otra gente que lo necesita, de gente que se pone la piel del otro. Se va a encontrar con una fiesta, se va a encontrar con mucha gente alegre, se va a encontrar a gente compartiendo productos no perecederos, alimentos no perecederos, productos de aseo personal, juguetes nuevos. Vamos a ver una auténtica fiesta de la solidaridad. Vamos a ver a buenas personas, vamos a tener nuestro día para las ONGs, para toda esa gente que desde el voluntariado se moviliza y a los que no ponemos cara, pero son los que se encargan luego de tratar con esas familias, con esos niños, con esos mayores y acompañarles. Y a esa gente les rendimos homenaje y los celebramos con ellos. Así que yo creo que la cita ya la tenemos clara el próximo viernes, día 21, aquí en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, para compartir Canarias.